5 extraños sucesos que han sido captados en vídeos Número 5 En una oficina en México, una mujer que estaba sola dice captar el momento que una silla se mueve sola que se mueven las cosas, en serio No mami Número 4 Un grupo de mujeres que estaban dentro de un club de discoteca son asustadas por algo paranormal incluso son atacadas por esta entidad No, espera, tengo que ver la barra ahora ¿Qué diablos? ¡Oh Dios mío! Número 3 Mientras se encontraban realizando un canto un grupo de feligreses detrás de ello al fondo se puede ver una misteriosa entidad que nadie tiene idea de lo que puede hacer esta cosa ¡Suscríbete! 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 Número 2 2. En una casa abandonada, un explorador es asustado ante algo sobrenatural, del que se puede ver una puerta ser movida bruscamente. 2. En una casa. Número 1 Un explorador chino que se encontraba en un edificio abandonado Se enfrenta a algo sobrenatural Esa entidad merodeaba dentro de ese edificio Esa entidad que se encontraba en un 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 edificio Esa entidad 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 No, no. No, no.